En primer lugar, quiero ponerte un vídeo, Carlos, para que veamos la sesión de control donde Pedro Sánchez la había llamado Abascal Autocarta y éste lo borró directamente del diario de sesiones. Quiero que lo veas, pero que a continuación me gustaría que lo comentáramos. Me ha resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sahara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Don Carlos Cuesta, ¿es Pedro Sánchez un autócrata, como lo ha denominado el señor Abascal, o es un presidente democrático que respeta al Parlamento, que respeta a su gobierno y que respeta a las sociedades españolas? Pues la segunda no, la primera sí, pero es que además de verdad que se me ocurren pocas formas de describir mejor lo que está ocurriendo en el gobierno de España. Oye, autócrata tengo aquí abierta, según la definición de la Real Academia Española, la persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el Sahara? No ha pasado por Consejo de Ministros, ergo, no ha habido discusión gubernamental. No ha pasado por el Parlamento, ergo, no ha habido discusión del Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Voy a repetir la definición. Persona que ejerce por sí sola, es decir, sin el gobierno y sin el Parlamento, la autoridad suprema en un Estado. Pues sí, pero es que es de cajón. Es que yo, el simple hecho de que esto se discuta, me produce la risa. O sea, Pedro Sánchez hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y para decir que él lo ha querido. Pero es que además lo muestra y dice, no, no, si es que soy yo, porque yo soy el más guapo, yo soy el rey sol, yo soy el que hace todo. Pero si lo dijo él hasta en una entrevista, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién? ¿De quién? Pues eso. Pues sí, está encantado. Lo que no sé es por qué se molesta. Pues si toda la vida no es que lo haya sido, es que lo ha querido ser. Entonces, ¿ahora por qué hace como que le molesta? Si está encantado de ser un autócrata. Pues sí, está encantado.